Me gusta más pensar la idea y desarrollarla, pero sí, o sea, llevarla a cabo de esa manera, sin el ordenador delante, sabiendo que no tienes, es como una sensación de que realmente no estás trabajando del todo, el ordenador es el que te hace como, y de cierta manera tiene parte de, no sé, pues que es divertido y es entretenido. Cuando son pequeñitas, cuando realmente no vas a hacer una publicidad muy fuerte, ni tienes muchos medios para anunciarte, creo que es más importante tener identidad. Entonces no creo en un logotipo, ni en una tipografía mágica que de repente todo el mundo memorice, creo que hay que expresarse de otra manera y jugar con los materiales y con los formatos y todo eso, así que forma parte de mi trabajo en general y de mi parte industrial. Yo necesito opiniones, necesito consejos, necesito aprender de la gente que me rodea y el estar solo te limita mucho, además que siempre mejoras cuando enseñas algo, porque percibes algo que no, yo creo que es imposible diseñar algo muy bueno que salga y no lo haya visto nadie ni nadie haya opinado sobre ello, y tener opiniones de diferentes personas y ver lo que hacen esas personas te hace crecer. Gracias por ver el video.